Ahora están súper emocionados, yo no me aguanto por saber. ¿Ya tienes el resultado final? Bueno, estuvimos todos los de Red reunidos frente a un monitor viendo cada una de las participaciones. Quiero contarles que tomamos en cuenta la vocalización, el uso del micrófono, el microfoneo, tomamos en cuenta también la conexión de la voz, obviamente la entonación y ya tenemos la mejor participación. Sí, ya la tenemos. No hay cambio. No hay cambio. Ok, perfecto. Entonces ya no esperemos más porque de verdad yo soy súper emocionada. Así que dinos en este momento quién es el ganador de esta noche. Bueno, felicitamos a los tres, a todos los participantes, pero a nuestro criterio, a criterio de lo Red, esta noche la mejor participación la tuvo... Ya no aguanto. ¡Marceli! ¡Felicidades, Marceli! ¡Felicidades, Marceli! ¡Felicidades de esta noche de los mil dólares, André! ¡Felicidades, Marceli! ¡Mil dólares se van contigo esta noche a la de tu casa! ¡Felicidades también a tu familia, a tus amigos que están aquí, que te han apoyado! Esperamos de verdad que los disfrutes, que sean motivación también para los demás participantes para continuar ensayando sus canciones y dar lo mejor en el episodio final. ¡Lo esperamos a ustedes salvadoreños, domingo a domingo, a través de la señal de Canal 4, recordándole por supuesto la votación a través de www.venacantartcs.com Recuerde, hasta las 12 de la noche de esta noche se tienen para poder rescatar a su participante favorito. ¡Lo esperamos el próximo domingo! ¡Hasta el momento! Estos son los clasificados a la final de Ven a Cantar. Del episodio 1, Frankie Albarenga, María José Mendoza y el rescatado por los televidentes, Miguel García. Y del episodio 2, Antonio Durán, Marceni González y Juan Bautista. ¡No te pierdas! ¡Ven a cantar! A continuación, Shark Tank México. Este es el...